Nació en Badajoz, pero pronto tuvo que marcharse a la capital y recorrer España cantando. Ahora, tras más de 40 años haciendo música con los chunguitos, José, el Taíno, inicia una nueva etapa en solitario. La Plaza Alta, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Badajoz y que seguro que le trae muy buenos recuerdos al Taíno, ¿verdad? Hombre, claro, yo nací aquí, aquí abajo, en la calle Encarnación, aquí al lado, claro. Bueno, estamos encantados de tenerte en primicia aquí en Extremadura Siete Días. Cuéntanos un poquito más sobre tu nuevo proyecto que has empezado ahora. Bueno, ahora estoy en el mismo, mi nuevo proyecto es que estoy solo, me quedo ahora en solitario y he grabado mi tema, la vida te sorprende y estoy muy orgulloso de mi canción y estoy muy alegre con mi canción, la verdad. Bueno, pues estamos aquí en la Plaza Alta, pero si te parece vamos a dar una vueltita por Badajoz y que recuerdes esos sitios emblemáticos seguramente que tú recorrías cuando era pequeña. De acuerdo, de acuerdo. Hola, Badajoz. La calle Encarnación. La calle Encarnación, sí, señor. Aquí, justo aquí, en esta casa, nacieron los chunguitos. Los chunguitos, sí. Y toda su familia, ¿no? Y toda mi familia, sí. Aquí vivimos mis hermanos, mis padres, bueno, todos aquí. Todos aquí. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia por aquí, por estas calles? Hombre, pues estas calles han sido, pues, yo qué sé, que hemos vivido aquí, hemos nacido aquí y de aquí somos de aquí, somos de aquí. Aquí corrías con tu hermano, con tu... Con mi hermano, sí. Con toda tu familia, con tus primos, toda la gente. Con toda mi familia, mi tiamaca, todos aquí mis primos, todo, sí. Más de 40 años en la música junto a tu hermano Juan, los chunguitos. Sí, sí. ¿Por qué os separáis? Bueno, eso es una cosa, pues, que hemos decidido yo y él, que quiero hacerlo en solitario él, tanto él como yo. Y yo, bueno, pues nada, pero que nos llevamos bien, no hay ningún problema. Nos tomamos un café, comemos juntos, pero vamos, que no hay problema. Más de 40 años y la vida te sorprende, como dice tu single. La vida te sorprende. Y ahora sacas un nuevo proyecto, claro. Claro, pero ahora que nos sorprenda para bien, para no mal. Espero que le guste mi canción a la gente y que lo acepten y que lo canten y que lo bailen. Y callejeando por Badajoz nos venimos hasta la estatua del Porrina, un grande, ¿no, Taíno? Pero de los grandes, aquí mi tío Porrina de Badajoz, don José, marqués de Porrina, de verdad, grande de los grandes. Estando en familia te traí una sorpresa. Ah, bien. Así que, Alejandro, puedes venir por aquí un momento. Hombre. Te traigo un premito tuyo, Alejandro. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué haces? ¿Os parece si os cantáis un poquito los dos? Niña, no me mires tanto, te lo pido por favor, que la gitana que quiero, sinela de Badajoz, son de Badajoz, son los que me quieren, son de Badajoz, son los que me adoran, son de Badajoz. ¡Ay, son los que me quieren! Desde este balcón del Ayuntamiento de Badajoz fueron pregoneros los chunguitos hace unos años, ¿no? Sí. ¿En el 2014, no? Sí, en el 2014. ¿Qué se siente al ser pregoneros de la fiesta de tu tierra? Estábamos ahí, vamos encantados de la vida con todos los placenses aquí, nuestros paisanos. Plaza llena. En la plaza estaba, a reventar estaba esto. Bueno, ya hemos recorrido varios puntos de Badajoz donde naciste, la estatua, ¿no? La estatua de tu tío Porrina. La estatua de tu tío Porrina. Vamos a hablar sobre tu proyecto. ¿Qué se puede encontrar la gente en tu espectáculo? Que me ha llevado una banda que va a ser guay, del Paraguay. Voy a cantar mi single nuevo y mis canciones de toda la vida. Carmen, dame veneno, los perros callejero, me quedo contigo. Esas canciones de toda la vida. Os digo de verdad de corazón que vengáis a verme, porque vais a ver un espectáculo muy bonito y vais a ver cómo canto yo, que eso me gusta mucho. La vida te sorprende cuando menos tú lo esperas. No, no tiene guiones, difícil entenderla.